¡Athlético! 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 Al Manchester City y suena el himno del Athletic en San Mavés. ¡Athlético! 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 ¡Gracias! Bueno, qué pasada, qué pasada, cómo se ponen los pelos de punta en Samba, es espectacular, cómo empieza el ambiente. Es increíble. Ostrafer impresiona, pero esto es mucho, esto es mucho, Juanma. Esto es mucho. Bienvenidos a la catedral, suena el himno de la Europa League, suena el himno de una tarde especial en cuatro. Va a jugar el Manchester United de salida con De Gea bajo palos, con Rafael, Evans, Ferdinand, una de las novedades con respecto a la ida, y Ebra en defensa por delante, dos nuevos también, Cleverly y Carrick, acompañados por Park y Ryan Giggs, Jaun y Rooney como hombre hoy más adelantado en el equipo de Alex Ferguson. Luego veremos cómo se colocan, si estará Park más tirado a la banda y Giggs más en el centro o al revés. Y estas son las caras de los once elegidos de ese equipo que se conoce ya casi media España y parte de la otra, el once titular de Mielsa, que forman Idaizó bajo palos, Idaola, Javi Martínez, Zamorevieta y Aorteneche en defensa, Iturraspe, Ander Herrera y de Marcos, Muniain, Susaeta y el Rey León, que con su cadera tocada no se lo quería perder. Susaeta, los dos junto a la bola, el zurdo y el diestro, Susaeta y Aorteneche, está mirando a Aorteneche donde la puede colar, De Gea bajo palos, ahí está la cara de Susaeta, Markel Susaeta, casi minuto tres de partido, ahora sí dice el árbitro que pueden lanzarle, a ver quién le da finalmente, toma carrerilla Susaeta, le pega... ¡Fuera! ¡Primer aviso, saque de esquina! ¡Primer de nuevo apretando el Athletic Club en este inicio de partido, Susaeta de nuevo que lo saca casi todo, pierna derecha, Javi Martínez, en el palo estaba colocado ahí Park, y ojo a la contra ahora la salida. Y tenía a Muniain solo, ¿no? ¡Uy cuánto espacio tenía Cleverly ahí para iniciar la jugada! ¡Cuidado ya, aunque se mete en el área! ¡Y el rechace ha pegado lo justo! ¡En Amorevieta y a las manos de Gorka, cuidado! ¡Tocando en corto, casi de primeras ahí el Athletic Club, Javi Martínez, del pase en México para Llorite! ¡Muniain le puede pegar! ¡Un palo, pobre Llorite, que fallado de Marcos! ¡Todo el mundo se echa las manos a la cabeza porque el Athletic Club ha perdonado el partido! ¡Las manos de Gea! Balón ahora en profundidad para Llorente, mira al cielo, Félix! ¡Qué bolazo! ¡Golazo de un genio del fútbol! ¡Qué bolazo de nuevo en Piaz Sambamés! ¡Qué bolazo de Llorente! ¡Los brazos al cielo! ¡Pidiendo a todo el mundo que se une a él! ¡Porque acaba de poner patas arriba la eliminatoria! ¡Y pegarle otro golpe a United! ¡Cómo enganchó la volea! ¡Qué clase de Llorente! ¡Y eso que le duele la cabera! ¡Cómo la enganchó! ¡Se va Llorente al banquillo! ¡Y va por Bielsa, Juanma! ¡Va por Bielsa! ¡Le va a decir! ¡Bielsa todavía le va a corregir alguna cosa! ¡Y ojo! Porque Llorente no sé si le está diciendo que tiene algún problema físico! ¡Sí! ¡Le van a atender de la pierna izquierda! No sé si tiene relación con lo de estos días Probablemente sí Pero le ha dicho Llorente ¡Aguanto, aguanto! 23 de la primera parte Antes no llegó con el tiro al palo de Muniay Ni el fallo de Demarco Y ahora bufandas al viento Pañuelos al viento Sammamés se vuelve loco Porque en el 24 de la primera Ya gana el Athletic Club 1-0 al United Ha marcado un golazo a Llorente ¡Qué importante tener un juego como Llorente! La contra con peligro Vuelve a robar Ebra Rooney abre a la izquierda Ya aunque va a colgar ¡Ojo! ¡Está solo! ¡El balón se marcha! ¡El corner! ¡Ha podido empatar el United! Entonces yo creo que hay que darle el voto de confianza Y si va a Mar pues Uy, Ryan Giggs Cuidado ese balón que queda suelto En el área pequeña Javi Martínez metió la pierna Cuidado que hay peligro Ahora hay que sacar ese balón de ahí Pedían falta No ha pasado nada Quiere sacarla de Marco A por ellos, a por ellos En Sammamés ahora mismo Bueno, la gente tiene clarísimo Que es un momento histórico Un momento que va a quedar grabado Para muchos años Y lógicamente quieren disfrutar de un partido Y de la eliminación del United Que era muy complicado que jugara Ha jugado Ha aguantado 39 minutos Y ha marcado un golazo Escuchen a Sammamés Gritos de Llorente, Llorente Insistimos, 39 minutos Un gol Él devuelve el aplauso Él devuelve el aplauso Entra Toquero Está ganando el Atlético de Llorente Juanma Paga muy bien con el muslo Ojo que lleva por la derecha Su saeta Posición correcta Le puede pegar su saeta Se mete en el área Llega desde atrás Ander Herrera se va de uno Se va de dos Se quiere ir al tercero ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Pero esto qué es? ¡Ojo de Marcos! ¡Un pide Toquero! ¡De Marcos para Toquero! ¡Ay, arriba! ¡Y la banda a la grada! ¡Otra ocasión para el Atlético! Le quiso pegar ¡Uf! 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 Te digo una cosa Aquí es imposible ganar Con este equipo Con esta opción Es muy difícil ganar En noches como esta Hay esta un día En Sammamés La pelota para Ebra Que se la deja perfecta Para ir a Ola Y sale ya la contra El Atlético La pelota por la derecha ¡Qué bien! ¡Qué bien se revuelve! ¡Qué balón! ¡Qué balón de nuevo Ha sacado a ir a Ola Por la derecha! ¡Ojo conduciendo de Marcos Por la banda! ¡Saca para Toquero! ¡Uf! ¡Salta el gol y... ¡Gol! ¡Gol! ¡De cuartos de final De la Europa League! Ha marcado de Marcos Y sentencia la eliminatoria Ante unos diablos rojos Que hoy de azul Están cabizbajos En la Catedral Sammamés Ha marcado de Marcos En el 65 de partido En el 20 de la segunda Athletic Club 2 Manchester United Colorín colorado Se acabó lo que se daba A cero Es lo que hablábamos Kiko Tan pronto lo tiene Ayudando a A Javi Martínez Y a Moregueta Y de repente Te lo encuentras En el punto de penalti Para fabricar El tercer gol Y para matar Definitivamente Este partido Y esta eliminatoria Bueno, bueno Lo que queda por delante En Sammamés Es algo que no olvidará Nadie de los que están aquí Bueno, no olvidará Ni lo que hay por delante Ni lo que han visto hasta ahora Pero es tremenda La celebración Que va a haber En la grada de Sammamés En el United Y mira lo que hace Sammamés Con Giggs Sí, pues ovacionar A un tío que es historia del fútbol Ryan Giggs La catedral Demostrando su nivel Entra Welbeck Al campo Pero Ryan Giggs Se lleva los aplausos Esto pasa por los campos Estos son palabras mayores Esto no sucede En todos los campos No sucede No sucede siempre Evidentemente También el resultado Es el que es Pero bueno Esto solo pasa En grandes campos Y con grandes aficiones El respeto que hay aquí Al fútbol Y a los grandes futbolistas De todos los tiempos Giggs estará Muy agradecido Es que parecía que era Cácero para Alguna jugadita más Como esta Muñeca para De Marcos De Marcos a Urteneche Dentro del área La pone atrás ¡Oh! Se ha apuntado Bueno Las que ha fallado Hoy el Atleti Si esta es Usaeta Y algunas más Que han tenido En la primera o la segunda Sí, sí, sí Pongo Aquí se ve perfecto Qué recuperación De nuevo Ojo que sigue el peligro Puede llegar el tercero ¡Ahí estoy! ¡Oh! Y otra que fengona El Atleti Otra que vuelve a perdonar Otra recuperación No se lo pueden creer Es que es un escándalo Es un escándalo Es un baño futbolístico El que le está dando El Atleti Al United Cuidado la llegada Cuidado la llegada Cuidado la llegada Ha evitado De Gea al tercero De Marcos Le pega a la grada Si mete este gol Qué jugada De la Atleti Desde atrás Increíble Tiradítero Ahí está jugando Welbeck para Rooney Que le puede pegar Rooney ahora sí Para la derecha Que es buena Es buenísimo Qué golazo De Wayne Rooney Espectacular Le cayó a la pierna izquierda Y dijo Por aquí no me gusta Se la acomodó Para la derecha Y aplaude San Mamés El gol de Rooney Aplausos Para la obra de arte Que acaba de hacer Wayne Rooney Aplausos en la catedral Ya hizo una apertura Con la izquierda Moro de primera Esto no lo tiene acostumbrado Es un jugador diferente Bueno estamos hablando De Rooney Que tiene que tener Algún destello Incluso en un partido Malo del equipo En general Pero lo de este chico Como tú decías Es tremenda calidad Defensiva ya Cuando el Atleti Tiene el balón Y bueno ahora tocar Hacerlo moverlo De anticipación De nuevo Ojo que están De Marcos y Toquero Esperando el centro Ahí la pone Para De Marcos Madre mía Lo que está perdonando El Atleti Club en el partido Qué le pasa Cuando lo levantemos Tenemos vuelta Ojo al envío De nuevo Ojo al envío De Huelve Y la parada de Borca Que también quiere demostrar Que es un buen portero Y que tiene nivel Para este equipo Y la mandó a Córmese Los que venían dispuestos A profanar este santuario Del fútbol español La catedral En San Mamés Se van a ir también Con la cabeza gacha Después del baño Que le ha dado El equipo de Bielsa Esta si va a ser la última Se ha cumplido el 93 Va a sacar a Urteneche Final del partido El Atleti Club Está en los cuartos De final Después de un espectáculo Morientes Kiko Merecidísimo Creo yo Hemos vivido Dos partidos Intensísimos Por parte de Los dos equipos Pero el Atleti Yo creo que ha estado A la altura De los grandes Ha demostrado Que puede ponerle En aprietos En esta Europa Liga Cualquier equipo Y bueno Los que estén viendo Los partidos del Atleti Seguramente no lo quieran En la próxima fase Nosotros estuvimos ahí Manu Podríamos decir En aquella eliminatoria Nosotros también estuvimos ahí Estuvimos en Old Trafford Y hemos estado también aquí Hoy en 4 en directo Ahora saludan A los jugadores del United Que ya se marchan Y se abrazan En el terreno de juego Todos los jugadores Del Atleti Club de Bilbao Enseguida esperamos A que se acerque A alguno de los protagonistas Al micrófono De Juan Malespaño Suena el himno Del Atleti Tremendo Escuchen, escuchen Estoy con Demarcos Pero vamos a escuchar Un momento esto ¿Verdad Oscar? Sí, claro Déjalo Un momento esto Que es muy sacrificado Pero lo estamos consiguiendo Yo creo que eso Sobran las palabras Y él mismo lo ha definido Perfectamente Yo diría No lo que hasta No dos Tres títulos Porque para mí Un equipo como el Atleti Con el presupuesto que tiene Y meterse en Champions League Es otro título que acumulan Y otro premio De cada final de temporada Tienen muchos frentes abiertos Bueno, bueno Otra gran noche Para el fútbol español Y en particular Otra grandísima noche Para este club Que está que se sale Finalista de la Copa del Rey Y dando una exhibición Partido tras partido De fútbol También en Europa Hoy se ha cargado Al Manchester United Sí, sí Al líder de la Premier Al líder de la Liga Inglesa A los Diablos Rojos Con una exhibición Con una manera de jugar al fútbol Con ese fútbol total Que decía Kiko ¡Gracias!